¿El gobierno trata de controlar el relato sobre la operación militar y todo lo que está ocurriendo en las zonas afectadas por las inundaciones de la Dana? ¿Cómo? Instando a los militares a una corrección política con directrices muy claras sobre lo que tienen que decir en caso de ser entrevistados. Una operación esta que podría ser similar a un uso instrumental de la justicia, lo que llaman lawfare, y aquí podríamos hablar de ermifair, uso instrumental de las Fuerzas Armadas, que son un cuerpo que no deben ser politizado, importantísimo, y no pueden ser politizados, y menos que sean politizados por parte de una parte, una sola parte del espectro político con el fin de extraer unas ventajas. Desconozco si esto puede suponer un delito e invoco, en ese sentido, a abogados que me estéis viendo a que lo escribáis en los comentarios. Si esto podría ser una forma de prevaricación por parte de algún político intervenir precisamente para que se den instrucciones sobre lo que tienen que decir y no decir los militares, pero lejos de ello, esto no quita que estamos hablando de una forma de manipulación y de coacción interna. Imagina si sucediese esto en una empresa y un jefe te dijera que es... en fin, tienes que decir esto o esto otro de tu empresa, aunque no lo sientas. Y más aún si esto pudiese encubrir algún tipo de verdad incómoda. ¿Cómo llamarías esto? Desde luego, no sé si es delito, pero es una forma de manipulación, de coacción o de extorsión emocional. Imagínate quién va a progresar dentro de las Fuerzas Armadas si has seguido o no has seguido estas directrices, ¿verdad? Así que quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar esa forma de manipulación y al final tendremos las conclusiones. Venga, vamos con el vídeo. Y finalmente tenemos un quinto intento de control del relato, que es esa corrección política que está llegando a los móviles de los soldados, ¿no? Dice aquí, unos mensajes desvelan que defensa marca a sus soldados un discurso único para dar a los medios de comunicación. Hablamos con un militar indignado. Vamos a escuchar, son 25 segundos. ¿Te sorprende que desde el Ministerio de Defensa se esté dando órdenes a los altos mandos y los altos mandos dándosela a los mandos intermedios para que se lo trasladen a los soldados y que digan que el ejército no valora, que el ejército está solo para ayudar día a noche? Paso también Córdoba con la ley del silencio y la verdad que no nos sorprende y lo lamentamos. Como bien habéis dicho, estamos tristes, estamos muy frustrados porque nuestro trabajo es ir a ayudar. ¿Te sorprende que...? Te sorprende. Vamos a ver qué es lo que dice este mensaje. Narrativa para prensa. Narrativa a reforzar hoy. Uno, desde todas las partes de España, con todas nuestras capacidades día y noche, detrás de cada interviniente, sobre el terreno en un esfuerzo logístico inmenso. Hay más cuestiones que ha mandado el Ministerio con el fin de corregir políticamente a los soldados. Aquí lo tenemos, el debate, el discurso que el gobierno quiere que los militares se repitan cuando le pregunta si han llegado tarde. Se titula narrativa de prensa. Vamos a ver si el debate nos lo aclara. La comunicación no puede estar más clara. Se titula narrativa para prensa. El objetivo es que se la prendan todos los militares sobre el terreno para saber responder ante cualquier eventual pregunta del ejército, al ejército. El primer concepto del Ministerio de Defensa que quiere vender es, desde todas las partes de España, con todas nuestras capacidades día y noche. El segundo concepto que los responsables del Ministerio de Defensa han pedido que se grabe a fuego todos los militares que se desplieguen es, detrás de cada interviniente sobre el terreno hay un esfuerzo logístico inmenso. Hay más recomendaciones enviadas a las tropas. Incluso le dicen que se aprendan mensajes, paraguas para entrevista. Es decir, saben que van a recibir preguntas comprometidas y se ponen un paraguas para evitar tener que dar una opinión sincera. Dice la orden. Narrativa para prensa. Siempre que se pregunte si debíamos haber intervenido antes, la respuesta es, eso no nos corresponde valorarlo. Nos corresponde trabajar día y noche en beneficio de la población civil. La orden es que lo sepan todos los militares desplegados en el terreno e insisten, todo el que salga se sabe todo esto de memoria. No es una sugerencia, es una orden, cerrando filas con el gobierno. El objetivo es eliminar discrepancia y resaltar el mensaje que le conviene al Ministerio de Defensa cuando es obvio que los militares deseaban ayudar a sus compatriotas desde el minuto uno. Pero el gobierno no les ha dejado. Y, sinceramente, tratar de controlar el relato para mí es el más peligroso de todos. Porque supone un testeo para las Fuerzas Armadas sobre hasta qué punto el gobierno puede tomarle el pulso y convertir a las Fuerzas Armadas en fuerzas bolivarianas, es decir, en politizar a las Fuerzas Armadas. Ojo, estamos hablando de las Fuerzas Armadas y una orden política que trata de condicionar su expresión ante los medios de comunicación. Estamos viendo que los políticos quieren condicionar el discurso de los militares, es decir, que la política quiere entrar a condicionar lo que dicen, o dejan de decir, los militares. Es como cuando la política quiere condicionar a la justicia. Sería como iniciar una forma de lawfare, es decir, uso instrumental de la justicia, en este caso aplicado a las Fuerzas Armadas. Sería un armyfare, es decir, un uso instrumental de las Fuerzas Armadas por parte de los políticos. Y eso es gravísimo, porque testear esto en situaciones de este tipo permite conocer al gobierno hasta qué punto tiene el control partidista de las Fuerzas Armadas, que son una institución que no puede ser tomada por un partido u otra, debe ser neutral y debe ser de amplio espectro para el bien de toda la nación. Como la justicia no puede ser tomada por parte de un partido, porque entonces se utilizaría para reprimir y perseguir al otro partido. Y es importante aquí que los soldados denuncien esto y den a conocerlo, porque de no hacerlo, de comerse esto, de callárselo, estarían lanzando un mensaje importante. De ser un cuerpo fácilmente manipulable, fácilmente extorsionable y fácilmente controlable por parte del partido político que quiera utilizarlos en un determinado momento para sus intereses en contra de los intereses de otros ciudadanos de otros partidos políticos. Así inició Hugo Chávez en Venezuela y así ha heredado Nicolás Maduro, unas Fuerzas Armadas que se convirtieron en organismo de represión de las libertades. Queremos que pase esto en España. Esto es tremendamente peligroso. Ojalá, si eres militar que me sigues, puedas hacer llegar al menos esta parte del vídeo a tus compañeros para darles a entender lo importante que es denunciar este tipo de práctica y hacer todo lo posible para dar a conocer y demostrar a los políticos que las Fuerzas Armadas no se politizan, no se doblegan ante la voluntad de un partido político que quiere usarlas para sus fines o de unos políticos que han tomado el partido y además ahora quieren tomar las Fuerzas Armadas. Es algo peligrosísimo y espero que entienda lo peligroso que es, lo dañino que puede resultar y lo importante que es que se pueda denunciar cuanto más esta práctica, incluso, incluso, ¿por qué no?, tratar de abrir una investigación para saber hasta qué punto esto es lícito, hasta qué punto no se está cometiendo algún delito, algún tipo de prevaricación por parte de aquel político o aquel gabinete que ha lanzado esta comunicación. Ojalá la justicia investigue esto, ojalá se denuncie ante la justicia porque de no hacerlo se estará dando una señal a las Fuerzas Políticas de que somos moldeables, de que aquí pueden hacer lo que quieren. Importante este mensaje que espero haga llegar a toda persona que está en algún cuerpo nacional de seguridad y del Estado y he llegado a este punto, pero me gustaría saber cuál es tu punto de vista. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que esto es un delito? ¿Crees que podría haber extremos para considerar una forma de prevaricación o es simplemente una forma de manipulación? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!